Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. ¿Qué tal estamos chicos? Toca abrir unos sobres de la nueva evolución de Magic, del mundo de Bemoths, de Coria, que ya me tardaba la verdad. Habría sido dos días, no había podido ponerme a hacer este vídeo. Habría sido dos sobres así por ver que salía. La verdad que muy bien esos dos o tres, con casi todo cartas míticas con buena pinta. Tengo 40. No voy a gastar todo el oro porque quiero meterlo aquí en los drafts nuevos de Premier, en los que la elección de cartas se hace contra jugadores, pero los premios son la hostia. Si consigues 6 victorias, también cuestan caros, pero hay un ticket, más 10.000, quiero jugar dos a ver si consigo. Necesito 1.000 gemas aquí para la maestría, 3.400 para poder comprar el paquete de maestría. No sé qué tal estáis viendo estos principios de la nueva expansión, contadme cositas en los comentarios, qué cartas os gustan, no, qué crees que se va a jugar. Un momento, he jugado un par de partidas así, con mazos nuevos, con los mazos de hasta ahora, con las raros y la flash. Se ve mucho mazo flash. Es lo que estoy viendo de momento. Es una de las vías a explorar. Flash, humanos... A ver si empiezan a verse cosas de cementerio, que hay bastantes mecánicas de cementerio. Entonces veremos a ver cómo funciona un poco el asunto. Bueno, vamos a... 41 sobres, como solemos hacer, vamos a pararnos en las raras, si no se puede hacer esto muy largo, las comunes que le den y las comunes casi que también. Vamos a comentar un poquito las raras, a ver si nos salen muchas míticas y a ver qué se puede ir haciendo. Entre comodines y demás que se vayan consiguiendo. Comunes y poco comunes que no compensan porque, como veis, tengo esto acumulado. Me faltan muy pocas comunes de ceros, que fue bastante. Me quedan 5 cartas, 6 entre comunes y poco comunes, que no se usarán. O sea, cuando necesitas comunes o poco comunes de estas cartas, ya está el tema de los raros y míticos. Así que vamos a comentar raros y míticos, a ver algunas cartas que me gustaría abrir y que salieran. Por ejemplo, las tierras tricolor. A ver si tenemos suertecilla. Venga. Vale. Vale comunes, mucha mutación, cementerio a la mano y la rara. Empezamos bien. Una de las que quería. Así me gusta. Esta carta, si no la conocéis, fijaros. Bolilla Incubadora Luminosa. Por 4. Vuela siempre que una criatura que controla sin la habilidad de volar muera. Regresala al campo de batalla bajo el control de su propietario con un contador de volar sobre ella. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podemos hacer allá en los voladores? Por coger la blanca que se ve ahora. Esto puede hacer que mazos con blanco sean fuertes. Porque estás protegido del rasgar el cielo, de la ira blanca. Del... God of Raid, creo que es en inglés. Esa que por 4 te barre la mesa. Te barre en mesa. Todas tus criaturas pequeñitas que tengas, que no vuelen, van a volver como voladoras. Y le vas a poder pegar al siguiente turno. Es que me parece brutal esta carta. La cuestión, como siempre pasa en Magic, podemos tener una carta muy buena de por sí. Pero su mazo puede no encajar en el meta. Entonces, veremos si ese tipo de mazos pueden tener cabida en el meta. Yo, desde luego, va a ser lo primero que pruebo. Sobre todo, como abramos otra. Más cementerio, como veis. Está guay esta carta que conste. Esto me parece que va a dar un compuesto de 6. Pensad que se puede alzar ramp. Humanos, más uno, más uno. Venga. Buena carta de draft. La de una tortuga. Arroyaprisa. Cuando actives la habilidad de ciclo de... Ah, vale. Esta ya sé cuál es. Cuando actives la habilidad de ciclo, el monstruo errante, barájalo en la de Hidaro. La biblioteca desde tu cementerio. Si has activado la habilidad de ciclo de una carta llamada... O sea, de esta misma carta. O copias de él. Cuatro o más veces en el juego la pones directamente en el campo de batalla. Veremos. Me parece interesante para limitado. Para draft y sellado me parece una carta bastante chula en mazo de ciclar. Porque se puede alargar la partida y la puede... Menos cartas en el mazo la puedes llegar a... La puedes llegar a bajar. Para construido veremos si el mazo de ciclar tiene cabida. Me parece un poco complicado. Es muy cara. Es por 7, un 8, 8. Vale. Que se arrolla a prisa. Igual en una Temur ramp. Podríamos buscar un poco de una... Un poco de acomodo. Pero no lo sé. Si va a ser... Si es lo bastante buena para ser jugable en construido. Desde luego en draft sí que es interesante. No, antes un mazo de ciclar y te vas a hacer. Vale. Vale. Más cementerio. En fin. Aventurera de bordelaba. Cuando entren al campo de batalla elegimos par o impar. Cero spar. Tiene protección contra el coste de mana convertido del valor elegido. Pues... Me parece un poco circunstancial. A mí este tipo de elecciones me parecen circunstanciales. Está claro que contra una Rakdos, donde llevas mucho coste 3, Juegan protección contra impar. Y tienes bastantes cartas muertas. Tienes el... El Bue Strider, el Diablo y el Segador, el Midnight Reaper. Lo que ardas ya. Te puede hacer bastante daño. Pero es un poco circunstancial. Vale. Un gato que cuando muta, más x, más x a... al resto de criaturas. Y... Una cosa negra... Cementero al campo de batalla. Venga. Venga, me canta. Venga esa. Vale. Tenemos aquí un gatito. Un gato ciervo. Un gato ciervo. Por 3. Vigilancia 3-2. Compañero. Vale. Compañero es que va... Si cumplimos la condición de compañero, la carta empieza en el banquillo. Como una carta más del banquillo. Y la podemos jugar en cualquier momento. O sea, es un... Una especie de comandante, pero menor. No es el mismo concepto que se juega en comandes. Cada carta de criatura en tu mazo inicial es una carta de feliz. No elemental. Pesadilla, dinosaurio o bestia. O sea... Mazo temático, solo bichos. Vale. Ah, no. En tu mano inicial. Cada carta de criatura en... Ah, en tu mazo. No. En tu mazo inicial. Vale. No la veo jugable para construirlo solo por eso. Porque... Al final, hasta los mazos de bichería acaban llevando algún hechizo. Algo para matar... Aunque sea 4 mata bichos. Por ejemplo, en verde y blanco se me ocurre... El tribunal del conclave. Por ejemplo. O sea... Algún pliswalker. Al final, es complicado jugar... Solo bichos. Puede ser interesante, quizás en limitado, pero... Aunque bueno. Como leí por ahí hace poco en Twitter. Que no puedas jugarlo como compañero no significa que no sea bueno. Su habilidad. Cada otra criatura que controla es que sea felino elemental, pesadilla dinosaurio o bestia, obtiene más uno o más uno. Y habilidad de vigilancia. Programazos temáticos. No sé si habrá suficiente para hacer algo con dinosaurios o... Bueno, está el mazo elementales, ojo. Está el mazo elementales de Temura. Ahí se puede encajar este bicho. ¿Qué más? Vale. Vamos con el mítico. Vale. Un 3-3 con dos contadores. Puede estar bien para mazos agro con negro. No sé para construido o para draft seguro. Vale. Dos-3. Dos contadores más. Siempre que emu te engorda. Ultimátum emergente. Para la Sultai. Busca en tu biblioteca. Está tres cartas de monocolores con nombres distintos y exiliar. Un oponente elige una de esas cartas. Baja esa carta en tu biblioteca. Puedes lanzar las otras cartas sin pagar sus costes de mana. Exiliar de ultimátum emergente. Claro. Monocolores. Está tres cartas. Bueno. Podemos jugar a Nisa. El Sultai lleva a Nisa. Lleva... Lleva algún matabichos 100% negro que podamos llevar. Se le puede dar a Komodo. Es un poco bestia. Porque por siete te juegas dos costes caros. Hombre, es un poco lento. Pero con las habilidades de rampeo que tenemos en Sultai. Bueno. Verde azul en general. Se le puede intentar cabida. A ver qué pasa. Se está jugando mucho Sultai ahora. Y caballero verde también se puede buscar. Puede ser interesante. Un poco cara. Igual que sea cara no se juega. Pero alguna cosa bruta se puede hacer. No sé si es difícil. Vale. Exilio está tres encantamientos objetivos. Ciclo dos. Banquillo si se juega mucho encantamiento. Acontecimiento de extinción. Elige paro en par. Exila cada criatura con coste de mana convertido del valor elegido. Cero es par. Puede estar bien. Contra ciertos mazos agro. Puede estar bien. Como ira negra. Porque además es que exilia. Por ejemplo los... El dios rojo este que no me celebra el nombre. El que... El que deja los sátiros uno uno cuando muere una criatura. Ya perdería valor. Cosa que con el ritual siniestro. Que sería la carta contra la que competiría en coste. Que destruye todo lo que tenga coste tres o menor. No tienes ese problema. Lo mismo pasa contra la polilla. Te permite exiliar todo. Y la polilla no activa su efecto. Porque no mueren. Exilia. Puede estar bien. Puede estar bien. Porque... Habría que ver los mazos agro como se quedan mayoritariamente en coste. Rojo, azul. Mutación. Siempre que esta criatura... Regresa a la carta instantáneo. O de conjuro objetivo de tu cementerio a tu mano. Hechicero. Mentor de las pelas largas. En el campo de batalla. En el campo de batalla. Perdón. Con contador de volar. Sobre la criatura objetivo. Que no sea humano. Que controlas. Con contador más uno. Más uno. Sobre cada criatura de contras. Con la habilidad de volar. Ultimatum espeluznante. Y tan espeluznante. Regresa a cualquier cantidad de cartas de permanente con hombres distintos de tu cementerio en el campo de batalla. Lo único bueno que tiene es... O sea, la parte negativa de esta carta es que no sea verde de negro azul. No es que se le dicen a sacar verde de negro azul. Es para pegarse un tito. La combinación verde de negro blanca no es que se vea. Vemos que con esto creo que había otra carta interesante para la combinación verde de negro blanca. Había un matabichos con buena pinta. Veremos si puede verse algún mazo con estas características. Lo que ocurre es que verde negro blanco no tiene... Bueno, tiene habilidad de ramp. Por los... Por las criaturas... Los druidas. El druida elemental y el druida de antimaleficio. Te permite acelerar un poco el mazo. Pero no tiene... No tiene la fuerza que te da la azul con los... Los crecimientos espirales y los... Elementales. Entonces no sé si... Si aparece algún mazo verde, negro, blanco... Mid-range, controlero de bichos... Con bastante... Bueno, bichos o placewalkers... Se le puede sacar partido. Si no aparece ese mazo... No... Evidentemente no. Lo que no sé si es lo bastante bueno para... Que ese mazo tenga presencia. Sentimiento místico. Vale. Un truquito aquí para matar cosas. Un artefacto para drafts. Para tener equilibrado el banal. Gigante de cristal por 3. Al comienzo de combate de tu turno... Elige un tipo de contador al azar. Para que el gigante de cristal no tenga... El entrevolar. Dañar primero. Toque mortal. Antimaleficio. Incluyo vital. Amenaza. Alcanza. Arrollar mi final. Más uno o más uno. Y pones ese contador sobre este bicho. Me puedo ir engordando más uno o más uno. No sé yo en mazos de bichería si esto puede dar cabida. Desde luego András me parece muy interesante. En el construido veremos. Ayuda a meter presión. Cada turno va engordando. 4-4. 5-5. Después le pones volar si te interesa. Le pones alcance para bloquear jugadores. Un poco lento. Eso sí. Elemental de Yedra en el campo de batalla. Con aquí es contadoros. Más uno o más uno sobre él. Carta delimitado. Vale. Más para humanos. Siempre que haces un hechizo que no sea de criatura roba una carta. Dios mío. La Y-Sky Control se puede poner las botas con esto. O sea. Entre esto y la Narset rojo azul blanco. Creo que se puede intentar hacer una Y-Sky Control. Con placewalkers. Metiendo a Gideon y al rojo de los dragones. Y matas con eso. Creo que se puede intentar hacer una Y-Skywalkers. Jujita. Vale. Más mutar. Te crea una bestia. Otro artefacto de estos. Y una tierra tricolor. Maravilloso. Son cojonudas. Vale. Entra en giradas. Pero es que si no entras en giradas. Si tuvieran alguna forma de entrar enderezadas como fuera pagando vida. Sería mejor que las tierras dobles de alfa. O sea. Las que tienen que ser así. Y Ciclado es una habilidad decente. Porque en partidas largas. Con una partida que se te alargue. La habilidad de Ciclado le puede sacar mucho partido para robar. O sea. Al final. Cuando tienes ocho tierras. Más tierras. No sirve de nada. Pues por lo menos robas. Te ayuda a robar. O sea. Están muy chulas. Me gusta abrir las tierras. Para la Y-Skywalkers. Me está poniendo una gala como la Y-Skywalkers. Camino migratorio. Busca en tu biblioteca estas dos cartas de tierra básica. En el campo de ataque de giradas. Y luego baraja tu biblioteca. En el campo de ataque. En el campo de ataque. En el campo de ataque. es decir carta para el sky para lanzar este hechizo hasta tu próximo turno esos permanentes no pueden atacar ni bloquear sus habilidades activadas no pueden activarse no está mal no sé si es no sé si será jugable pero mata cosas y evita que te ataquen si estás buscando algo evitas que se active un place walker es un poco lento eso sí eso de activar para jugar algo el siguiente turno pero bueno te gana tempo y puede matar algo por el camino final son cinco puntos de año divididos pues carga algún bicho te puedes cargar un par de bichos de dos de vida contra un mazo agro y luego evitar que te ataque otro puedes último de génesis vale esta es la de la temor parece que también tenemos los ultimatums en el campo de batalla cualquier cantidad de cartas de permanente de entre ellas y el resto en tu mano por el campo de que nos admiramos cinco cartas con el campo de batalla cualquier cantidad de cartas de permanente entre ellas y el resto en tu mano exil ultimato en el genesis esto permite hacer burradas esto puede sacar esto puede sacar vale 257 pero con la capacidad que tiene el temor de acelerar maná en el turno 5 puedes bajar dos bichos de costes de costes 67 con prisa y meterle un castañazo al rival o sea también otra otra línea de exploración para buscar pertenecer hace una cantidad de daño que todo es igual la cantidad de cartas de estadio jugó en tu cimenterio y exilia vale esto es esto es para tipo y set azul mato en los planos que invitamos a partir de los 22 en esta criatura multa las otras que todas las últimas dos más uno hasta el final el turno desde luego esto tendrás cojonudo joder más de humanos para el mito negro hay pintura rupestres destruir el parámetro objetivo que no sea tierra esta es la que os decía pues este interés está chula para para negro verde blanco estoy el permanente objetivo que no sea tierra si es una criatura o si se usó verde blanco para lanzar este hechizo es decir destruir una criatura por tres como instantáneo y si pagas verde y blanco destruyó cualquier tipo de permanente que no sea tierra encantamiento place world que está está guay veremos si entre esta y la y el mito en el negro verde blanco se puede hacer vale vuela prisa siempre gracias un hechizo que no sea criatura más uno más o los típicos y sets de hechizos tienen carne aquí siempre está siempre que esta criatura mute cada apuntes sacrifica una criatura cuesta 6 una mierda mucho para dar vale otra tierra tricolor que hay que tener las cuatro copias no pero siempre que robes una carta por un contador de augurio son los más al agüero remover 8 contadores de augurio es más para cuatro creas un un crack en azul 88 siempre que robes al ovesti ciclas dos hombres robar se puede hacer mazos con una alta cantidad de robo se puede hacer perfectamente tener un 88 con hace nada más condición de victoria es muy pobre un contador nuevo que está bastante decente no un gato no un zorro cada carta de permanente de tu mazo inicial de compañero cada carta de permanente tu mazo inicial tiene una habilidad activada no sé si en estándar se puede usar seguro que un commander pioner esto es muy jugable te cuesta dos manos activar las habilidades que no sean habilidades de maná este efecto no puede reducir los costes a menos de humana el decreto objetivo no puede bloquear este turno las habilidades activar habilidades son bueno después gol que es nada pero veremos hay suficientes habilidades activadas que no lo sé para sacarle partido a esto interesante lo veremos el mazo mutación es se puede jugar en por cuatro temas de mutación en en mazos se han construido vendrá en el precio brutal esto y en construido si se juega a mutar también va a ser buena contra tipos blanco uno rojo este tipo de mazos agresivos humanos lo puede hacer también publicar cuando tienes la de ciclo de la raza viaria con contadores volados la criatura o controlas grandita interesante siempre hace el uso en auto y cartas porque vamos a poner un uso de los puntos, porque hace las viejas descarta x cartas, el jugador objetivo roba x cartas y le hace x puntos daño a una criatura o que les vuelve el objetivo encantar tierra, la tierra encantada tiene, la criatura objetivo gana, las habilidades de la rueda y presa hasta el final del turno, parece mala parece mala para el mito rojo ya lo que impuso cuando la contra de super picazo entre en el campo de batalla con contadores de disclanción de un petro objetivo que no sea humano que controlas cuando la colosificación entre en el campo de batalla gira la criatura encantada la criatura encantada obtiene más 20 esto es una carta meme de tres pares de narices o sea, es que es demasiado lento si, en limitado, si el rival no juega a negro y no tiene para matártelo pues, si tienes la parte estancada, pues guay pero, después le das a, pero es que no lo arrollase no, es que si le arrollase igual era muy bestia pero no, no creo que sea su jugable pero no creo que sea su jugable � siempre que actives una habilidad de ciclo de otra carta por vez cada turno, pero una fecha de soldado de un patro esta está guay siempre que haces un solo de hechizo con destello, robas una carta y cada oponente pierde una vida para explorar con negro opciones flash con negro sea en Sultai o sea en Dimir que se puede explorar ahí una línea o este tipo de cartas. Con el mentor de cuernazos, campo de batalla por un contador a rodear, suele acreditar el objetivo que no sea humano que controlas. Otro ultimátum. Negro, blanco, rojo. Destruye todos los permanentes que no sean tierra que controlan tus oponentes. Venga, control puro, pero no son los mejores colores para control tampoco. Los legendarios que controlan se vuelven indestructibles. Esa es la cartografía de un cementerio. Si era una carta de criatura, crea un soldado humano blanco, un wipe para armazos humanos. Una cabra voladora. Si fuera a hacer daño que no sea de combate al bicho, prevén este daño. Daño que no sea de combate, vale. Entonces, más uno, más uno. Pobrillo. Y ultimátum rinoso. No sé, tengo una... Vale. Este me había... Este me tocó uno de los par de sobres que habría ayer. Tiene buena pinta para mazos de cementerio. Más uno, más uno por cada criatura en tu cementerio. Pagas X. Más uno verde o negro. Giras. Sacrificas a otra criatura. Buscamos otro biblioteco con una carta de criatura con costumada convertido en X o menos. Ponla en tu campo de batelo o la hija de biblioteca. Te va a establecer sólo cuando puedas lanzar un conjuro. Tiendo en cuenta que verde, azul, negro se puede acelerar mucho maná. Y minisas y demás. Puede estar interesante. Vale. ¿Qué es esto? Y muestra una carta de criatura de tu mano. Hace una cantidad de daño a un criatura que es cuerpo igual a... Vale. Un matabichos para mazos de criatura. El Fénix. El Fénix lo jugaron hoy y es puñetero. Por cuatro, vuela mutación cuatro. Siempre esta criatura amute crea una ficha de artefacto roja llamada Pluma. Con uno, sacrifica la pluma, te regresas un Fénix del cementerio tomando... La están jugando las monos rojas. Para pasarte por encima de... Si tú juegas con bichos, te pasan por encima con esto. Le ponen volar. Encima va a ser un 5-5, un 6-6 y venga. Para adelante. Y muy difícil de parar. Cuando reactos, cuando timur... Un blast, por ejemplo, va a estar ocupado. Vale, artefacto esto otra vez. ¡Hostia! Muy buena. Los otros humanos controlos obtienen más uno o más uno. Siempre que el general Kudo de Damiz u otro humano entre el campo de batalla bajo tu control, exilia la carta objetivo en cementerio de un oponente. Sacrifica a los humanos. Destruye la criatura de objetivo de fuerza con fuerza de cuatro o más. O sea, esto, si se juega al mazo humanos, esto es... Canela en rama, las cuatro copias. O por lo menos tres. Tres seguro. Vale. Más mutaciones que no me hagan de convencer mucho. Y un monito. ¡Qué maravilla! Vale. Hace un rato esto. Las vimos. Pesaría perseguida. Cuanto del campo de batalla. Cuanto objetivo con un contador toco mortal sobre una criatura que controla. Puede estar interesante para mononegras agro y mazos de ese estilo, eh. Si lo contra control me parece muy bueno. Por tres pones un 4-5 con amenaza. Difícil de... Y si tiene alguna criatura pequeña, tiene amenaza. O sea, sería pocas criaturas. Tiene... Tiene... Tiene amenaza de necesidad de dos criaturas para bloquear. O sea, me parece bastante interesante para mazos de tipo A. Vale. Me están saliendo una cantidad de míticas acojonantes. Nettori. Alfa de la muerte. Negro, verde, blanco. Toque mortal, vínculo vital. Por 5-1-5-5. Siempre que esta criatura muta, regresa a cualquier cantidad de cartas de criatura objetivo con fuerza total de 10 o menos de tu cementerio al campo de batalla. Y muta por 7, pero claro. Siempre que esta criatura... mute. Pero... Puedes utilizar otra criatura que... De mutación sobre ellas. Si entiendo bien. Y te puedes traer varios bichos del campo de batalla. Me parece interesante. Me parece que hay un... Tres cartas ahí para probar. Negro, verde, blanco. Tres 5 que pueden... Vigilancia. Tres 5 por 4. Las criaturas que controlan con la habilidad de vigilancia tienen 1. Gira la criatura objetivo. Una celestia... Algún tipo de celestia de bichos. Es por si puede hacer algo más. Cuando la mentora de colmillos vespertinos en el campo de batalla con contadores de mil voluntarios al respecto de un objetivo que no son menos. Vale. Ya está. Otro de estos. A ver si probamos una... Un macio flash. Vengancia de la cría. Al comienzo del combate de tu turno exile la carta de criatura roja, blanca o negra el objetivo de tu cementerio. Quiero una ficha que es una copia de esa carta y se toque un 1-1. Gana la habilidad de presa y está tu próximo turno. Parece malilla. Bueno, es al comienzo del combate de tu turno. Ojo. Comienzo del combate de tu turno. Para criaturas que tengan algún tipo de habilidad, que dopen las nuestras o maten criaturas del rival a entrar en juego o cosas así, igual se puede sacar algo del partido. Si no, es malo. Por 3. Mutación. Siempre que esta criatura muta es la carta de criatura del objetivo. Un costumado a convertir a 3 o menos. Si tu cementerio al campo de batalla. Y otra tierra doble. Que guay. Un costumado a obtener algunas muy chulas. Gira una criatura en derecha que controla. Se excele a criatura girada de objetivo. Más uno más uno es la criatura girada para pagar el coste final de este hechizo. Hombre, mazos de humanos así, de tokens, contra otros mazos de bichos, tipo grulo o demás, está muy bien. No sé si es una cabida. Otro de estos. Mito verde. Para verde, negro, azul. Para lanzar este hechizo busca en tu biblioteca una carta. Ponla en tu cementerio y luego baraja tu biblioteca. Regresa estas dos cartas dependientes de tu cementerio o tu man. Veremos las mecánicas de su talla y de cementerio que pueden ver. Un lagarto que cuando entra en el campo de batalla exilia la carta objetivo con una habilidad de ciclo de cementerio. El turno próximo por esta carta. Interesante para el imitado, pero... Otro fénix. Nada, habrá que meterlo con un rojo. Lo está pidiendo. Un mito blanco, joder. Que me van a tocar todos los mitos. Me está tocando todas las cartas lore. Cada jugador elige un artefacto, una criatura, un cantamiento y un briswalker dentro de los permanentes que no sean tierra controla. Vamos a sacrificar el resto. Si es el rojo o negro, tú eliges los permanentes de cada jugador. Si se quiere explorar vías de control blanco, rojo o negro. Se puede usar un control de campo blanco, rojo o negro. Que no tengas counters, pero tienes para barrer mesas. Si se juega mucha bichería, pues también. Esta combina con la carta que os decía de Temur, que puedes jugar bicharracos en el turno 5. Siempre que giras un permanente que no sea tierra para obtener mana, agrega un mana de cualquier tipo que produjo ese permanente. Por 7, mira las 5 primeras cartas de tu biblioteca. Pues pongo en campo de batalla una carta de criatura que no es humano que se encuentre entre ellas. Pongo el resto en el fondo de tu biblioteca en orden aleatorio. Si se puede hacer el ramp, se puede hacer bestialidades muy bien. Pues pongo en el fondo de tu biblioteca. Si se puede hacer bestiales de mutación, siempre que esta criatura mute y si las cartas de la parte superior de biblioteca, hasta que si les X cartas de permanente, donde X es la cantidad de veces que esta criatura ha mutado. Pongo esas cartas de permanente en el campo de batalla. Es un poco lenta para... quizás, pero interesante para Draft. Raptor de laberinto, rojo-negro 2-2. Siempre que una criatura controla la escuelabilidad de amenaza sea bloqueada, el jugador defensor sacrifica una criatura que lo bloquea. Siempre que una criatura controla la escuelabilidad de amenaza sea bloqueada, el jugador sacrifica una criatura que la bloquee. Para el mazo temático de amenaza, a ver como lo paras, si sale rápido. Las criaturas controla la escuelabilidad de amenaza, más o menos, hasta el final del turno. Puede hacerse un rojo-negro. Vale, ultimátum expirado, 5 vidas, 5 daño a cualquier objetivo y luego robas 5 cartas. Bueno, está claro, montamos un All-Star. Ya os lo digo así. Destruye una criatura objetivo que no tenga contados sobre ella. Remueva hasta 3 contados de la criatura objetivo. Destruye otro objetivo, bueno, puede ser interesante. Otro elaborador de modos, mando con 3 de éstos ya. Para poder soltar algo. Tienes como tierras. Me faltan las tierras. Me falta la negro-azul y la negro-verde, que no tengo más 4. Cuando el bastón de los recuerdos entre el campo de batalla, crea una ficha criatura de soldado humano blanca, 1-1. Siempre que una criatura controla muera. Interesante para mazos humanos. Luchar como 1. La criatura objetivo humano controla es 1-1-1. Indestructible hasta el final del turno. La criatura objetivo que no es el humano controla es 1-1-1. Si hay combo de humanos y bichos no son humanos. Y el tercer fénix. Se va a repartar poniendo cara del fénix. Pues hasta aquí. Bueno, creo bastante interesantes las aperturas, eh. No me puedo quejar. He visto varias raras significas bastante interesantes. Vamos a repasarlas, las que nos han tocado. Vale, los mitos. La polilla me gusta mucho para intentar explorar. Tanto para un mazo de humanos. Meter un par de copias para que nuestros humanos vuelvan como voladores. Como para probar rojo-blanco. Rojo-blanco de humanos con el ángel, el ángel boros. Esto puede estar bien si es por jugar negro- azul-blanco. Esto para un rojo-negro de amenaza con la otra rara que hemos abierto me parece bastante. Interesante. Como un mazo agresivo. Se le puede hacer pupa al rival. Acondecimiento de extinción. Bra de intermesa. Tres fénix. Estos van de cabeza a la mono roja, yo os lo digo. Malmito rojo. Que también va a ir de cabeza a la una y Skype a probar. La tortura no todo muy claro. Este tampoco lo todo demasiado claro. Mazo de humanos. Basura. Interesante para Flash ya sea Dimir o Sultai. Hay incluso cuatro colores con... Explorar igual una vía de cuatro colores con... Tengo un ángel negro. Bestial para mazo Ramp. Lo que os decía de amenaza. Puede ser interesante para mazo Sultai de cementerio. Este no me acaba de convencer. Este tampoco me acaba de gustar. No creo que mazo Vigilante va a ser muy bueno. Si sale bueno estas dos sí. Tierra tricolor. Cojonuda. Pero es para rojo, negro, blanco. No sé si es la mejor combinación posible. Esto lo mismo. Si se puede jugar esta combinación de colores. Para Temur de Ramp. Que son estas dos combinan. Que es una... Estas dos combinan. Que es una animalada. O sea, esto me parece muy bruto. Verde, negro, blanco. Si es jugable. Que creo que sí puede llegar a hacerse algo jugable. Puede lanzarse cositas. Con esto también. Igual se puede hacer alguna cosa interesante. Y... Vale. La tricolor para la Yskay. Otra tricolor... No. Esta es siempre que lances un hechizo con un secreto. Vale. Esto para el control de Yskay. Esto para la Yskay. Vamos a probar cosillas a ver qué tal. Esto para Sultai. Tricolor para Sultai. El golem para mazos de bichos. Pues tendré esta. Me tocó ayer. Y luna alfa de los deseos. Siempre que esta criatura mute. Exilia cartas de la parte superior de tu biblioteca. Este exiles una carta permanente que no sea tierra. Ponga esta carta en el campo de batalla. Esta carta en el campo de batalla en tu mano. Siempre que esta criatura mute. Exile cartas. O sea, tiene que entrar con coste de mutación. No sé si será jugable. Pero bueno. La Temur Ramp. Se puede hacer algo con ella, la verdad. Narset. Esta es la que os comentaba antes. Que también me tocó ayer. Ganas dos vidas. Agrega rojo azul blanco. Usa este mana solo para hacer hechizos que no sean de criatura. O sea, robo una carta. Luego puedes descartar una carta con dos cartas. Una carta con dos cartas. Una carta que no sea de tierra de esta manera. Narset. Narset de los motos antiguos. Hace una cantidad de daño igual al coste de mana. Convertido a una criatura en un placewalker. Y luego el emblema. Siempre debes hacer un hechizo que no sea de criatura. Este emblema hace dos puntos de daño a cualquier objetivo. O sea, me parece que se puede explorar una línea de sky de control con planeswalkers. Interesante. Y una tierra que está guay para mazos de bichos gordos. Para los tipos grull. Agrega incoloro. Roba una carta. Activa esta habilidad solo si controlas a una criatura con fuerza de cuatro o más. Si tienes un mazo grull donde tus bichos van a ser gorditos. Esto está bien para tener algo de rojo. Para una mono verde agresiva también. Que número de comodines tengo. 15. No muchos. Entre raros y míticos. Y nada. Me vais contando chicos. Que opináis de lo que hemos abierto. Yo creo que ha abierto bastante bien. Para el número de sobres que he abierto. Bastante carta con buena pinta para jugar. La colección promete. Y nada. Voy a ir probándome una sky control walkers. A ver que tal funciona. Y si funciona pues os traer un vídeo. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.